¿Sabes qué secreto esconde este gesto? El corcho es una materia prima renovable que para su recolección no es necesaria la corta del árbol que lo produce, el arco hornoque, ya que se regenera tras cada aprovechamiento. Los bosques de alcornoque se distribuyen exclusivamente por el Mediterráneo Occidental y en mayor superficie en la península ibérica. En Cataluña, el alcornocal ocupa una superficie de aproximadamente 83.000 hectáreas. El aprovechamiento tradicional del corcho ha conferido al alcornocal unas características únicas de gran interés biológico, paisajístico y territorial. El corcho catalán, por su lento crecimiento, está dotado de una alta calidad para la fabricación de tapones de vino, el producto corchero de mayor valor. Además, Cataluña cuenta con una potente industria del corcho que transforma el 10% de los tapones de vino tranquilo y el 60% de los tapones de vino espumoso, lo que la hace el líder a nivel mundial. Pero a pesar de todo este potencial, la gestión del alcornocal y su aprovechamiento está disminuyendo. En la actualidad, prácticamente la mitad de los alcornocales catalanes no se gestionan. Además de las consecuencias económicas, esto genera una acumulación de biomasa que pone en riesgo la permanencia de este ecosistema único, por la amenaza de los grandes incendios y los efectos de largos periodos de sequía. El abandono de la gestión del alcornoque se debe principalmente a la disminución del valor comercial del corcho ligada a la disminución de la calidad. Intervienen diferentes factores, pero hay uno que destaca entre ellos, los efectos ya evidentes del cambio climático. Principalmente una mayor incidencia de plagas y enfermedades, consecuencia de la presencia de árboles menos vitales y una mayor recurrencia e intensidad de los incendios forestales. En Cataluña, la plaga con mayor impacto sobre la calidad del corcho es la culebrilla o coraebus undatus. Sus larvas excavan galerías en el corcho de los alcornoques devaluando la calidad del producto final. Para garantizar la conservación de los arcos locales y de toda la cadena de valor que tiene asociada, silvicultores, investigadores, industria y administración colaboran desde el año 2014 en el proyecto LifeSuber, con la finalidad de avanzar hacia el control biorracional de la culebrilla y la implementación de modelos silvícolas que tengan en cuenta el cambio climático. En el marco del proyecto se aplican, analizan y transfieren técnicas de gestión innovadoras enfocadas a mejorar la vitalidad y productividad de los alcornoques, disminuir su vulnerabilidad ante grandes incendios forestales, restaurar la funcionalidad de alcornocales afectados por perturbaciones y contribuir al control biorracional de la culebrilla del corcho mediante la combinación de trampeo masivo con el aumento de la vitalidad de los alcornocales. El proyecto LifeSuber quiere contribuir a convertir esta imagen en esta otra. Y el secreto está en este pequeño tapón, de corcho claro.